Ustedes aquí, luego de haber escuchado cantar a Yactaimanda, que se presentan hoy día en el centro de convenciones La Terraza, en la avenida Dolores 107. Y está, nos acompaña ahora nuestro amigo Ricardo Burgos, él es coordinador de Ciudadanos por el Cambio, y está con el ingeniero Carlos Tapia García. Bueno, ya ustedes lo conocen seguramente, ampliamente, ha sido integrante de la Comisión de la Verdad, ha sido parlamentario, y algunas cosas más que ahora nos va a contar. Comencemos ya con los visitantes. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito son de que me alegro. Es bonito, pero a veces ya cuando uno se expone demasiado, como que no es tan bonito, ¿no? Y además está causando bastantes tragos. Le cuento que hay casos de cáncer a la piel, hay que cuidarse. No es la red. Entonces, ahorita, si tengo mi mamá, es puesta en tu vida. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por la oportunidad que nos brindas, como siempre, con criterio amplio. Y estamos aquí para conversar lo que tú desees. Muy bien. Vamos a conversar un poco con el ingeniero Carlos Tapia. Hace poco ha habido una especie de controversia, enfrentamiento con respecto a este mausoleo de las personas estas que dicen que han sido militantes de Sendero Luminoso. Hay algunos que piensan que debería tumbarse, volarse. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esto? Bueno, es un tema delicado porque tiene que ver con peruanos que fueron muertos, asesinados, en el enfrentamiento. Y el motín que hubo en el frontón en 1986, ¿qué es lo que sucede? Que mañana, perdón, pasado mañana, se reabre el juicio a 33 marinos por la masacre del frontón. Y el fiscal lo que ha hecho es acusar a esos marinos de haber cometido una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, que los que estaban presos en el frontón, en el pabellón azul, la mayoría de ellos no estaban condenados por terrorismo. Eran sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso y sospechosos de ser terroristas. Se rinden después que ellos, acopiando tres armas de fuego, también matan a tres efectivos de la marina. Y después de un enfrentamiento, obviamente, bastante desigual porque la marina de guerra, con justeza, porque estaba en su derecho, buscó resolver el problema de ese motín y armadamente derrotó a los que estaban adentro. Pero se rinden y salen y el fiscal acusa de que todos los que salieron con la bandera blanca, después lo mataron uno por uno. Eso en el derecho internacional humanitario se llama lo que en la guerra normal se conoce como crimen de guerra. Y está pidiendo 25 años para estos oficiales y suboficiales de la marina de guerra. ¿Por qué he hecho toda esta historia? Porque con relación al mausoleo, lo del Movadef hábilmente utilizaron los primeros siete restos que fueron identificados con su ADN a sus familiares para hacer una construcción de ese tipo y decir, acá vamos a enterrar a todos los prisioneros, los presos políticos, así le llaman, que fueron muertos en el frontón. Y construyeron ese mausoleo. Entonces, en estos momentos hay un problema, porque el alcalde de Comas, donde está el mausoleo, dice que él quiere derribar el mausoleo, quiere desaparecer el mausoleo, pero adentro están los siete cadáveres, los restos. Y eso no los puede tocar. Tiene que ser un fiscal. Y el fiscal dice, yo solamente puedo intervenir si hay una acción judicial que me pide a mí poder indagar si corresponde o no corresponde, los restos a tal o cual sobreviviente. En esa situación viene la reapertura del juicio del frontón. Yo, por lo tanto, creo que hay que manejar eso con sumo cuidado para no darle al Movadef las condiciones para que se victimicen. Y digan, ya ven, no solamente nos han matado a nuestros compañeros, prisioneros de guerra, presos políticos, sino ahora ni siquiera nos dejan de rendirle culto a los muertos. Esa es la situación. Y peor, cuando en San Marcos hay unos muchachos que están vendiendo una revista que saca el Movadef y el rector dice, no, no, no pueden vender las revistas y las requisan, ¿no es cierto? Entonces los jóvenes del Movadef de San Marcos dicen, ya ven, tienen miedo que hablemos. Nos buscan amordazar. Esta democracia es la democracia para ellos, pero no es nuestra democracia. Todo eso hace un conjunto de factores que va a favorecer la lucha política del Movadef. Muy bien. Ingeniero, ¿cuál es su posición con respecto a que hay algunos que dicen que, por ejemplo, deberían permitir que el Movadef comience a comportarse como un partido político, entrar en democracia, si la gente tiene la posibilidad de elegir sus representantes debería ser así? ¿Cuál es su posición? Primero, que lo del Movadef, que es una organización llamada de frente único del Partido Comunista del Perú, que se ha llamado Sendero Luminoso. ¿Qué cosa es lo que hace? Está haciendo política primero, ¿no? Ustedes revisen todas las elecciones que han habido, por ejemplo, en el Braem, en Santa Rosa, en Yochegua, en Sibia. ¿Acaso no están, hay gente que fueron ligados a grupos de narcotraficantes, de productores de hoja de coca, que después simpatizaron con el Movadef, sí, sino que no son tan tontos para presentarse como Movadef, ¿no es cierto? Se presentarán, viva, viva a Yochegua. Y entonces ellos están ahí. Lo que el Movadef quiere es presentar los requisitos que la ley exige para ser reconocido como partido político legal. ¿No? Pero el Jurado Nacional de Elecciones los observa porque dice, ustedes han puesto en su propuesta ideológica que se rigen por el pensamiento Gonzalo. Entonces, nosotros no podemos aceptar un partido político que dice que el pensamiento Gonzalo, que es un pensamiento tributario de la destrucción y la muerte, se quiera convertir en un partido político democrático. Por lo tanto, no los acepto. La pregunta clave es, si querían convertirse en un partido político democrático, o es que son idiotas para poner el pensamiento Gonzalo de la base de unidad política de nuestro partido, o es que quería que le rechacen la solicitud para después decir, ya ven, no quieren que yo sea un partido político democrático. Por eso nos temen, porque nosotros decimos la verdad, y nos siguen persiguiendo. Y cuando uno entra a los canales de YouTube y ve el canal del Movadef, ya no ve al señor Fajardo, ya no ve al señor Crespo. Ahora ve a jóvenes de 22 años, 21 años, muy bien expresados, que empiezan a hacer propaganda por el Movadef. ¿Qué cosa es lo que quiso al final el Movadef? ¿Convertirse en un partido político democrático? ¿O quiso que no se le aceptara su conversión en un partido político democrático para hacer todo lo que está haciendo? Y todo lo que está haciendo parece ser que le está dando frutos, porque están creciendo, están ganando a los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Cuando hicieron la guerra, su llamada guerra popular, desde los 80 hasta el 95, ponían coches bombas, derribaban las torres de alta tensión, mataban a los policías por la espalda para quitarle el arma, aterrorizaban al campesinado con sus comités populares secretos. ¿Cómo se les combatía? Con el ejército. ¿Con quién más? Con la policía. ¿Con quién más? Con la DIRCOTE. Pero ahora que no ponen coche bombas, no matan a policías para quitarle las armas, no derriban torres de alta tensión, ¿cómo se les combate? Hay gente ingenua que dice, ¡No, que lo metan preso de una vez a todos! Ese gravísimo error. Ellos están avanzando porque empiezan a ser política y tienen una ideología que convence a ciertos jóvenes sectores y los partidos políticos democráticos no hacen nada para combatir eso. Por ejemplo, en San Marcos. Yo voy a San Marcos y doy charlas contra el Movadef. Lo primero que hago, digo, acá hay un estudiante que es simpatizante del Movadef. Si hay, yo los invito a que vengan junto conmigo y vamos a repartirnos el mismo tiempo para discutir la tesis del Movadef. En la Católica he hecho lo mismo. ¿Y se levantan cuando dicen que? En algún caso, sí. En la Universidad San Martín de Porra tuvimos dos horas de discusión con el señor Crespo en un circuito cerrado de televisión para toda la Universidad San Martín de Porra. El que fue abogado de Abidemel. Claro. ¿Por qué? Porque si yo soy demócrata, tengo que ser leal con el régimen democrático. Y no puedo decir, no me interesa, yo no discuto con ellos, que la policía los meta presos. Porque ellos convencen. Y si ellos convencen, hay dos preguntas que tenemos que hacernos. ¿Es porque son un grupo de gente que tiene tales argumentos que convence a los jóvenes? O, en segundo lugar, es porque nadie compite con ellos para convencer a los jóvenes. ¿Por qué el Frente Amplio no va a San Marcos y convence como el Movadez convence a los jóvenes? La juventud del ATRA, la juventud del partido Todos por el Perú o lo que fuera. Hay entonces una falta de lealtad con el régimen democrático porque los partidos políticos democráticos no se preocupan de convencer a la gente. No se preocupan de darle el combate ideológico y político al Movadez. Ingerio, usted estaba haciendo un recuento de lo que fue Sendero Luminoso en el país. Y es cierto, mataban a los policías por la espalda, los coches bomba. Claro que en Lima recién se enteraron cuando hubo lo de Tarata. Pero esto viene hace muchísimo tiempo en otros, como por ejemplo en Ayacucho. Y justamente el Movadez se está encargando de tratar de convencer a estos chicos que jamás vivieron eso. Yo viví en ese tiempo en Lima y era terrible. Y entonces es cierto que los partidos políticos convencionales, lo que podemos llamarse el APRA, inclusive el de la señora Verónica que está más dividido que nunca, pero deberían ver cómo los convencen a estos señores del Movadez, a estos jóvenes del Movadez, que no es lo apropiado esto para tratar de vivir en democracia. Claro, tú has tocado un tema importante primero, sobre lo que vivimos en la época del terrorismo senderista, ¿no es cierto? Siempre se habla de acá, cuando pusieron los coches bomba, los de Tarata, pero eso fue insignificante en relación a lo que hicieron en el campo, ayacuchano, huancabelicano, apurimeño. ¿Sabes lo que hacían? Se infiltraban en una comunidad, mataban al presidente de la comunidad, y decían, en la noche lo reunían a todos los campesinos, aquel que dice que estamos acá, lo matamos. Y en segundo lugar, aquel que quiere salir de la comunidad, por ejemplo, para intercambiar productos en una feria, sí, tiene que dejar a su hijo mayor en la comunidad. Y si va el hombre, la esposa se queda. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener espías detrás de la persona que salió, para saber si delataron nuestra presencia acá. O sea, ese fue el terrorismo masivo que hizo Sendero Luminoso en cientos de comunidades. Pero parece que nos hemos olvidado, ¿no? Claro, o sea, ¿y por qué? Porque eran comunidades antiguas, en Bichongo, Vilcahuamán, y de Galileo, pues. Usted estudiaba en Ayacucho. Sí. ¿Usted conoció a Abimael Guzmán? Sí, sí, sí. ¿Conversaba con él o no? Bueno, pocos, porque él era una autoridad universitaria, era el director de personal de la universidad. Pero, políticamente, si discrepamos, como es conocido, o alguna gente conoce, yo me inicié en la política militando en el movimiento de izquierda revolucionaria. En el MIR. Y la disputa que había en la universidad era entre el MIR y Sendero Luminoso, pues. En el MIR, ¿quiénes estaban? Estaba Carlos Iván de Gregori, Santiago Pedraglio, estaba Alberto Adriancenzi, Inesio López, Rosa Madila. Muchos de los que ahora ya se pasaron totalmente. No, es que la situación ha cambiado. Yo también, o sea, hay que ser tonto de que una situación de 1965 no es la situación en el año 2016, ¿no es cierto? Entonces, es como el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino es el mismo Partido Comunista de Mao Zedong, de la Revolución Cultural, y es el mismo Partido de Teng Xiaoping. Pero es cierto que usted, a veces decía que usted podría ser más radical que el mismísimo Abimael Guzmán, ¿o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la idea de qué cosa es ser un radical es distinto a qué cosa es ser un extremista. Radical es aquel que en política analiza un problema y busca resolverlo desde su raíz. Claro, radical es volver a la raíz. A la raíz. Exacto. En cambio, extremista es aquel que busca resolver un problema con métodos violentos, no democráticos. Abimael Guzmán siempre fue un extremista, pero no fue un radical porque no supo resolver y cómo iba a resolver los problemas de su raíz matando a los campesinos, pues. Claro, claro. Es que la gente también utiliza más el término o le da miedo el término de radical, ¿no? Claro. Y radical es volver a las raíces, ¿no? Claro. O sea, ser lo suficientemente hábil en política, inteligente en el análisis para decir, para resolver este problema de verdad, no basta barnizarlo. Hay que buscar la raíz del problema y esa raíz del problema resolverla, cambiarla. Ingeniero, usted dice que cuando va a la Universidad San Marcos siempre le da la oportunidad al que está a su costado. Así que el que está a su costado, que es Ricardo Burgo, quiere hablar hace rato. No, quería decirle un poco, ¿cómo se llama? Para conocer mejor los planteamientos, un interrogante, ¿no? ¿No crees tú, Carlos, que es más conveniente que el Movadef participe del sistema político? En el sentido de que participe como un partido, ¿no? Porque eso de no permitir que ellos realicen, porque son peruanos también, ¿no? Son ciudadanos, errados, extremistas, pero que ahora dicen que no son extremistas, ¿no? Entonces, el participar en el sistema político de la representación de la ciudadanía permitiría el debate ideológico, político, programático en la sociedad, ¿no? Y que es un mecanismo de diálogo civilizado entre peruanos, ¿no? Para evitar precisamente lo opuesto. Y el ejemplo fue el caso nazi, ¿no? El partido nazi. El partido nazi tenía su propia ideología y el sistema alemán, político alemán, lo permitió. El partido fascista, Mussolini, tenía su propia ideología y que era diferente a la ideología que tenía el Estado, el sistema político vigente en ese entonces. Pero les permitieron inscribirse. Y entraron a confrontar corrientes ideológicas y doctrinas políticas con los otros partidos y permitieron que la sociedad conozca los planteamientos y las propuestas que ellos tenían en ese entonces frente a los problemas concretos en que vivían, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que eso es lo más viable y la sociedad es la que juzgaría finalmente, ¿no? Si es correcto lo que plantean determinados estos grupos, pero también los otros grupos, ¿no? Eso no crees que es lo más adecuado porque lo otro es forzarlo a que vayan a la guerra nuevamente, ¿no? Eso es, pues. Si le niegas a un grupo, a un grupo de ciudadanos peruanos, participar en la vida política, entonces lo están llevando hacia dónde. No, pero como decía el ingeniero Carlos, y yo creo, yo estoy convencido que así es, ellos no quieren participar como partido, me da la sensación. Lo que pasa es que ellos están haciendo como para que los otros impidan eso y ser los mártires. Me da la sensación que es así, ingeniero, ¿o no? Bueno, en parte sí. Por lo menos hay un argumento lógico. Si ellos verdaderamente querían ser reconocidos como un partido político legal, era obvio que si ponían que su base de unidad ideológica era el pensamiento Gonzalo, era para decir, no me acepten. Lógico. Ya. Bueno, en términos concretos, eso es lo que sucedió y por lo tanto de ese análisis yo saco lo que pronunciaba antes. Pero quisiera contestar dos cosas. La discusión con el Movadez no es para yo querer convencerlo al señor Fajardo, lo que es el abogado de Abimeel Guzmán, de que te he equivocado. A mí no me interesa convencerlo al señor Fajardo ni perder tiempo en eso. El problema en la política es así. Si está Crespo y Fajardo y yo estoy ahí discutiendo con ellos, mi objetivo no es convencerlos a ellos, mi objetivo es convencer a los que ven el debate, a los que están allí y que pueden ser convencidos por los argumentos del Movadez o deben ser convencidos por los argumentos superiores de la democracia. O sea, es dar el debate, el combate, para ganar a los que están viendo el debate. ¿No es cierto? Por eso les digo yo, ven tú, siéntate a mi lado, no para yo convencerte, y es obvio que no voy a convencer, pues soy un senderista. Ni me interesa. Lo que me interesa es que en el debate yo convenza a los que están escuchando el debate, porque eso es lo democrático, primero. Y segundo, el argumento tuyo tiene algún problema. ¿Por qué? Porque cuando los nazis llegan al poder en Alemania en 1933, destruyen el Parlamento, impiden que existan partidos políticos y dicen, el único partido político es el nuestro. Se acabó. Entonces, no es que fue una decisión inteligente permitir que el partido nacional socialista participara en las elecciones, la ganara, y después sabiendo que iba a destruir la democracia y matar a 6 millones de judíos. Bueno, eso, ojo, igualito con Mussolini, igualito, llega a los facios de combatimiento y después se saca a hueto. Claro. La historia no se muestra de ello, pero yo quisiera que no nos vayamos tan lejos en cuanto cronológicamente ni geográficamente. Vámonos a las Farc. Ya, Colombia. ¿Qué debería pasar con este, desgraciadamente, este acuerdo de paz que se ha dado? Hay muchos que dicen que ha sido para que Juan Manuel Santos gane el premio Nobel de la paz. Hay otros que dicen que no se debió hacer así, que cómo hacen primero un acuerdo de paz y después lo llevan a un referéndum. ¿Qué es lo que se debió hacer con la experiencia? Usted ha sido integrante de la Comisión de la Verdad, conoce mucho sobre lo que es Sendero Luminoso y todo ello. ¿Qué es lo que se debió hacer ahí? Bueno, justo ayer he estado en una reunión donde hemos expuesto las características de la situación colombiana en el caso de la Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Es una situación muy distinta a la peruana. Primero, las Farc se forman en 1964 y después de la lucha las Farc participan en cuatro procesos de negociación para llegar a la paz. No es este... Sí, sí, es cierto. Han participado mucho antes y otras fuerzas en Colombia. Por ejemplo, en 1989 el movimiento M19 agarra, se integra la vida política legal, el Estado colombiano no mete preso a ninguno, los amnistía y en las elecciones para la Asamblea Constituyente Antonio Navarro Grau, que era el jefe guerrillero del M19 es el vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Sí, pues. Ya, para que veas tú que funcionaban las cosas así. Los paramilitares en Colombia han sido una fuerza armada tres veces mayores que la Farc y han matado diez veces más que la Farc y hasta ahora existen. Pero Uribe negocia con ellos y les da la oportunidad exacta a la que Juan Manuel Santos da en estas últimas negociaciones a la Farc. Igualito, la justicia transicional de cinco y ocho años a los cabecillas siempre y cuando declaren ellos las víctimas que han cometido o los asesinatos que han cometido 38.000 miembros de los comités de autodefensa que eran paramilitares allá en Colombia entregan 31.000 armas de guerra. Estas son 6.000 o sea estamos hablando de una fuerza armada cinco veces superiores que era una fuerza armada ultraderechista armada por los terratenientes y por los servicios de inteligencia del ejército colombiano y también se logró la paz con ellos igualito se les subvencionó su integración a la sociedad civil el problema y después como todos eran jefes de narcotráficos narcotraficantes Estados Unidos los pide y los manda a Estados Unidos dicen que para que no hablen como tenía relaciones ocultas con Uribe en el trabajo del narcotráfico pues bien pero en el caso de Juan Manuel Santos y las negociaciones con la FARC primero si la cosa era tan mala ¿por qué el presidente de Estados Unidos avaló y aplaudió el acuerdo de paz de Colombia? si la cosa era tan mala ¿cómo era posible que el Papa Francisco aplaudió y saludó el acuerdo de la paz? y si la cosa era tan terrible ¿cómo así el secretario general de las Naciones Unidas dijo ese es un buen camino? ¿qué fue eso? entonces ¿por qué es lo que sucede? es verdad que ganó el no es verdad pero también ¿por cuánto? por 0.1% pero es culpa ya del proceso electoral pero las FARC han firmado un acuerdo de paz de 292 páginas con el gobierno colombiano y esa copia está en Berna Suiza entonces ahora se están peleando el sí y el no y las FARC están así dice pónganse de acuerdo porque yo he negociado con el acuerdo con el gobierno colombiano durante cuatro años y tengo todos los registros por lo tanto yo confié en el gobierno colombiano yo no confié en quien iba a ganar el referéndum la situación es así el tiempo va en contra de Uribe porque Uribe tiene que precisar cuáles son las modificaciones que quiere hacer al acuerdo firmado entre la FARC y el presidente Santos primero tiene que convencer al presidente Santos y el presidente Santos aceptar esas modificaciones y después de eso ir donde la FARC y decirle miren ustedes nos ha ocurrido un problema nos han ganado el no y yo les pido por favor que vean estas propuestas que tenemos para modificar tal lo cual entonces la FARC va a decir a ver voy a hacer otra conferencia guerrillera y la conferencia guerrillera va a decir no ya hemos quedado está zanjado esto porque si ahorita comenzamos a cambiarlo quien me asegura que pasado mañana Uribe gana las elecciones y el gobierno de Uribe dice bueno no ese acuerdo no vale por lo tanto lo que yo puedo hacer es poner ese procedimiento nuevo que plantea Uribe o la precisión de la crítica en un anexo no se rompe el acuerdo y hay un anexo de interpretación de parte del acuerdo ese va a ser ese va a ser el camino de solución porque si Uribe presiona la situación e imagínate se rompe el acuerdo de paz porque la tesis de Uribe para el referéndum fue paz sí pero entregar Colombia a la FARC no y se arma el bochinche armado quien queda mal Uribe queda por la pata de los caballos su figura política desaparece de Colombia porque los colombianos no quieren que vuelva la guerra lo que están discutiendo es que la manera como se negoció es mala por lo tanto Uribe tiene un límite dice yo también quiero la paz y quiero modificar determinada propuesta pero no es que quiero la guerra don Carlos y usted no piensa que de pronto si fue un mal negocio un mal negocio si puedo dedicar el término porque no no les están dando demasiado a los a los de la FARC es exactamente lo que le dio Uribe a los comités a los paramitores pero eso no significa que esté bien no 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 pero es que eso se llama justicia transicional la justicia transicional supone lo siguiente en un armisticio de una guerra para conseguir la paz la justicia ordinaria no vale no vale desde el momento en que tú estás viendo que hay un grupo de civiles seis mil civiles que están armados yo no voy a conversar con ellos entonces digo vayan y quitenle las armas porque el monopolio de las armas no tiene el Estado no hay unos onzos con sus barbas que están con armas pero para eso no se requiere negociar que ellos vayan y les quiten las armas pero que sucede que después de 42 años no pueden quitarles las armas entonces hay una realidad los guerrilleros se sientan ¿no es cierto? en La Habana ojo La Habana se ha convertido en la capital de la paz de América Latina con el visto bueno de Obama ¿y tú crees que Obama que dio cinco mil millones de dólares a Uribe en sus dos periodos para combatir a la FARC ahora está de acuerdo apoye el acuerdo de paz ¿por qué? porque el Departamento de Estado son ingenuos la CIA no sabe lo que sucede ¿por qué? porque saben que si no se consigue la paz en Colombia puede desplegarse mayor narcotráfico cuya droga van a Estados Unidos y generarse una turbulencia en América Latina cuando la CIA está buscando resolver el conflicto en Siria contra los rusos en fin o sea hay una correlación de fuerzas internacionales desde el Papa Obama y las Naciones Unidas que dice está bien de una vez resuelvan eso ese es el costo de pasar de la guerra a la paz ese es el costo desgraciadamente hay muchos intereses de por medio también bueno Ricardo ¿qué actividades van a desarrollar ustedes los integrantes de este colectivo Ciudadanos por el Cambio? sí antes de pero hay una cosa que como todo buen político que es Carlos sabe sabe capear torear sabe precisar su punto de vista pero no ha contestado una parte que me parece interesante mire el caso de la FARC ¿cuál es el propósito? no solamente la paz sino el ingreso a la política sabiendo que la FARC no comparte con la democracia colombiana o sea pero sí está dispuesto a aceptar el competir con las otras fuerzas con respecto al carácter de esa democracia ¿no es cierto? en su funcionamiento pero ese es el objetivo el objetivo para la paz es el medio para lograr pero Ricardo ¿tú crees que realmente las FARC quieran entrar en política? ¿sí? yo la verdad no creo usted que dice no no es que falta un poco de precisión e información a ver en 1985 las FARC dejaron las armas y entraron en política ¿en el 85? claro fue una negociación ganaron diputados a 8 de sus diputados los asesinaron ganaron alcaldías a 12 de sus alcaldes los mataron tuvieron concejales a 35 de sus concejales los mataron y tenían militantes de la unión patriótica así se llamaban y mataron a 3000 militantes de la unión patriótica ¿quién mató a ellos? los paramilitares los paramilitares los militares entonces por eso la FARC se replegó o sea es distinto la FARC a Sendero Luminoso ¿por qué? porque la FARC siempre ha querido negociar ¿por qué? porque desde su nacimiento toman las armas porque les impiden participar en política porque hay el acuerdo entre liberales y conservadores Marulanda el comandante tiro fijo de la FARC fundador de la FARC era del partido liberal no era un comunista marxista era del partido liberal o sea la guerra entre liberales y conservadores eso ha sido parte de la historia colombiana muy importante en el caso de Sendero es totalmente distinto Sendero jamás quiso negociar te pongo el ejemplo en 1981 cuando sube Belaunde su ministro Gilardi que era ministro del interior le dice oiga pero de una vez pues conversemos ¿qué cosas quieren? ¿por qué están haciendo estas cosas? Sendero ni les contestó y en 1988 cuando Abimael Guzmán da la famosa entrevista del siglo en Marca en el diario de Marca en el nuevo diario ¿qué cosas? Sendero ¿qué cosas le preguntan? ¿y usted está dispuesto a negociar? entonces él dice bueno en diplomacia se utiliza un lenguaje más conversado más este adecuado en una mesa de negociaciones pero advierte nadie entrega en la mesa de negociaciones lo que previamente no ha perdido en el campo de batalla entonces yo puedo negociar con ellos si ellos me aceptan que han sido derrotados total y cabalmente en la lucha guerrillera contra mí o sea la manera de negociar de Abimael Guzmán era tienen que ponerse de rodillas y entregarme el Estado yo he derrotado las fuerzas armadas ¿cómo vas a comparar ese punto de vista con el punto de vista de la FARC? claro son totalmente en ese sentido el proceso coincido contigo Carlos que el caso colombiano es totalmente opuesto a lo que ha sido Sendero entonces mientras Sendero buscaba no hacer política sino generalizar la guerra la FARC se ve obligado a ir a la guerra a hacer su proceso guerrillero para hacer política claro para retornar a la política porque lo había sacado del sistema político claro pero como recordar en el 85 sin cursiones en política se ponen visibles y los paramilitares los matan claro entonces pero el objetivo y ahí está mi pequeña diferencia con Carlos este es que Sendero Sendero quiere ingresar a hacer política ¿no? el caso que tú has dado es que el problema es que para escribirte es que tú no me puedes poner el pensamiento Gonzalo Sendero o Movadef pero mismo ¡ah! ¡qué bueno! ¡qué bien! el Movadef es el trabajo que se conoce como trabajo de frente único del Sendero Luminoso eso todo el mundo lo sabe ¡qué bueno! ¡qué bueno! no todo el mundo no, no, no o bueno no, pero la mayoría ¿por qué? es que todo lo del Movadef no son de Sendero ¡ah, ya! ¿entiendes? porque es trabajo de frente único justamente para agrupar a la gente que no son de la agrupación de Sendero Luminoso pero hay senderistas pero los que dirigen son los senderistas claro y afirman es como el Frente Amplio que lo dirige el padre Marco Arana y no todo lo de Frente Amplio son de Tierra y Libertad ¡ajajaja! es un chiste lo que estoy haciendo porque si no Marco Arana me va a pegar no, ya está ya esto está siendo grabado Ricardo ¿qué actividades van a haber? se nos saca del pie nosotros estamos queriendo promover un debate sobre las agendas del desarrollo ¿no? el proceso me parece aprovechando la existencia de nuevos gobernantes de entrar a entender que estamos entendiendo por democracia ¿no? o sea democracia más allá de palabras cosas concretas ¿cómo se mide esa democracia? ¿cómo se concretiza? ¿cómo se logra objetivos de desarrollo de igualdad de oportunidades calidad de vida solucionan los problemas de los recursos por ejemplo el tema del agua ¿no? ¿cómo funciona la manco comunidad de gobiernos regionales la manco comunidad de los gobiernos locales o sea eso es hacer política y eso es lo que queremos empezar a establecer una agenda de prioridades para que las inversiones no vayan por un lado y que sea solamente privilegio para determinados grupos de poder fácticos y las necesidades de la ciudadanía estén totalmente desatendidas desde los hospitales etcétera ¿no? Muy bien hoy día ¿hay alguna actividad? ¿van a estar en algún lugar? Sí tenemos reuniones con los compañeros de Ciudadanos por el Cambio pero no solamente con los compañeros de Ciudadanos por el Cambio dame por favor dos minutos adelante mira Ciudadanos por el Cambio no es un partido político no quiere ser un partido político están tan desacreditados los partidos políticos que no queremos ser partido político no nos definimos como un colectivo político que lo que está ejerciendo es su derecho de hacer pedagogía política por eso estamos todos los que hicimos el proyecto de la gran transformación que estuvimos con Ollantumala duramos dos tres meses no me acuerdo y nos sacaron está muy bien en buena hora que nos sacaron porque si no tendríamos que cargar con todos los pasivos de Ollantumala entonces ¿qué hacemos? nos hemos dispuesto a hacer dos cosas primero un instituto de formación política que ya tenemos ahora más o menos unos 17 mil suscritos y tenemos un un periódico digital diario que se llama La Otra Mirada que tenemos suscriptores y tenemos también un pequeño nivel de televisiva así como lo que tú tienes para hacer entrevistas o sea para formar políticos pero otra parte nos estamos dedicando a recorrer el país para formar movimientos políticos regionales no de ciudadanos por el cambio sino nosotros ayudar a formar lo que ellos quieren pero dándole una característica singular que los movimientos políticos regionales tienen que ser con identidad propia y permanente no es que se forman para que un caudillo salga elegido presidente del gobierno regional o que después si pierde el gobierno regional va a encabezar la lista de otro partido ¿no es cierto? no entonces para eso nuestra propuesta es bien simple yo he estado en Iquito Cajamar Cajaén Bagua Grande Piura Tumbe hemos hecho la macro región del norte pero para formar movimientos políticos regionales de nuevo tipo que hagan lo que acá el compañero está diciendo ¿no es cierto? que cambien las cosas y que se preocupen de otra manera de resolver los problemas que existen en las mancomunidades etc. pues bien ¿qué hacemos? impulsamos llegamos a una zona y decimos ¿quiénes se consideran acá de izquierda pero no solamente de izquierda ¿quiénes se consideran progresistas? ¿quiénes se consideran descentralistas? ¿quiénes se consideran todos juntos? nosotros ayudamos a formar un comité promotor que se llamen como se llamen puede ser militante de tierra y libertad de lo que no nos interesa a nosotros y le proponemos lo siguiente para que tengan identidad nosotros nos comprometemos con ayudarnos a ustedes para que la agenda política de su identidad por ejemplo en Loreto ha sido primero el tema del petróleo nosotros nos comprometemos a mandarle un experto sobre el petróleo para que analice la situación de Loreto y el resumen de eso va a ser parte de su identidad ¿qué otro problema hay? hay el problema de la madera nosotros vamos a mandarle igualito a Ricardo hay medio ambiente a Ricardo y dice que lo mandamos entonces hacemos pedagogía política para que ese movimiento regional no se forme a partir de un caudillo sino que ha movilizado la inteligencia y el compromiso por cumplir todas estas propuestas muy bien don Carlos Tepe muchísimas gracias Ricardo también a ti y bueno es apasionante el tema que hemos tocado y nos ha quedado cortísimo el tiempo ojalá que volvamos nuevamente a reunirnos muchísimas gracias y una buena estadía aquí en Arequipa oye gracias a ti por la gran oportunidad y ojalá no te metan preso sí pero mire ahora seguro que le van a invitar comida arequipeña y acá tengo cuatro consejos para mantener una buena alimentación a base de comida arequipeña Evelyn Azuero Pandal nutricionista del club médico deportivo Boditech brindó cuatro tips para seguir comiendo rico y no subir de peso dice manejar cantidades sin necesidad de restringirse no es necesario que las personas dejen de comer los platos tradicionales a los que están acostumbrados o que normalmente preparan en casa no se trata de eliminar los carbohidratos muchos piensan que el hacer dieta significa dejar de lado los carbohidratos lo cual es totalmente erróneo lo que en realidad debemos hacer es reducir la cantidad de estos dar preferencia a los platos zancochados y guisos con condimentos naturales la mayoría de los platos tradicionales de arequipa se sirven con papas zancochadas o choclo y acompañados de alguna salsa típica por lo que servidos en la ración adecuada son una excelente opción si queremos disminuir unos kilitos consumir una bebida caliente o tibia luego de cada comida esto ayuda a eliminar la cantidad de grasa ingerida y hará más fácil la digestión a estos consejos le suma la actividad física que debe realizarse al menos por 30 minutos diarios 3 veces por semana así que ya sabes no sé a dónde lo voy a invitar acá yo adelgazo yo adelgazo comiendo rocoto relleno gracias vamos una pausa volvemos agencias autorizadas por el diario el pueblo para la recepción de avisos agencia venezuela avenida venezuela 200 costado banco de crédito agencia la gran vía centro comercial la gran vía oficina 341 y en el cuarto piso oficina 402 agencia san andro